¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Andrina Yepes. Comenzamos. Se vence el plazo. Venezuela tiene hasta este viernes 30 de noviembre para entregar las cifras de inflación y otros datos económicos al Fondo Monetario Internacional. El FMI pidió al Banco Central de Venezuela los datos estadísticos sobre el Producto Interno Bruto, la inflación y la encuesta nacional de presupuesto familiar. Andrés Eloy Méndez, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Constituyente, lideró una sesión especial en la que el vicepresidente sectoriales, ministros y viceministros presentaron el presupuesto nacional y la ley de endeudamiento para el año 2019. La diputada Elsa Solórzano se reunió con la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra. Elvis Amoros y su esposa Carmen Montilva recibieron el título de doctorado en Ciencias en la Educación otorgado por la Universidad Latinoamericana del Caribe. Los constructores emigran. La paralización del 95% del sector genera una pérdida de 1.200.000 empleos. Así lo alertó el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Andrés Sosa. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, inaugura la Expo Criminalística 2018 que se realiza en el Poliedro de Caracas. Docentes de todo el país acuden por tercera vez al Ministerio de Educación para reclamar respeto a la contratación colectiva. En la emisión meridiana escucharemos sus testimonios. El ministro de Comercio Nacional, William Contreras, realiza un encuentro con empresarios y con unas comunas para la distribución de ropa y calzado. Las fallas continúan. El metro de Caracas informó que fue restablecido el servicio de la línea 3 luego de que en horas de la mañana un tren sin tracción en la estación del Valle generara un nuevo retraso del sistema. La arquidiócesis de Maracaibo anunció que el sacerdote Iván Merino Padial, de origen español, fue suspendido en sus funciones en Venezuela y en cualquier parte del mundo por abusar de una menor de edad. Bolivia asumió la Secretaría Permanente de la Comisión del Consejo Latinoamericano, el Sistema Económico del Latinoamericano y el Caribe, CELA. Argentina se blinda. Más de 22.000 efectivos garantizarán la seguridad de los líderes del mundo que se reunirán en Buenos Aires para la cumbre del G20. Aumentan las detenciones en Brasil. El gobernador de Río de Janeiro, Luis Fernando Pesao, fue arrestado por presuntamente haber recibido unos 40.540 dólares al mes por sobornos durante su mandato. Veamos ahora lo que nos tienen preparado Carielis Cuadros y Gregorio Rojas. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Will Smith reveló que mantiene una complicada relación con su hijo mayor. Los espero en estrenos y estrellas. Amigos, en los deportes navegantes del Magallanes volvió a caer con Tigres de Aragua y Cardenal Estelara salió de su mala racha en minutos. Los detalles en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo minutos para nuestra cita en la emisión meridiana y desde ya esperamos por ustedes. Ya venimos. ¡Gracias!